El presupuesto del Gobierno de México no es de su propiedad, sino de todos los mexicanos, por lo que debe distribuirse equitativamente. Es primordial entender cómo está integrado, pues es la herramienta principal para destinar recursos a los sectores de la economía que más lo necesiten y, en tiempos de pandemia, definirá qué tan rápido saldrá México de la crisis. Por eso preocupa que el dinero que se destina a inversión pública sea mínimo y lo destinado a estados y municipios disminuya, pues indica que habrá poca inversión, poco empleo y los ingresos de las familias se estancarán en el mejor de los casos y, en el peor de ellos, disminuirá. La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2021 estima que el Gobierno recaudará 6.295 millones de pesos. De ellos, 12% sería a través de deuda. Los demás ingresos se estructuran de la siguiente manera. Tributarios, 63.8%, petroleros, 16.9%, no tributarios, 3.7% y organismos y empresas del Estado, IMSS, ISTE, Comisión Federal de Electricidad, sin contar a Pemex, 15.6%. Los ingresos tributarios son sustanciales. El ISR aportará 34.5%, el IVA 17.7% y el IEPS a gasolinas y diésel 2.9%. Es decir, una gran parte del ingreso del Gobierno proviene tanto de la producción como de la compra de bienes, pues el ISR cobra el ingreso de un contribuyente por ingreso laboral o de producción y el IVA cobra impuestos al consumo de bienes. Esos ingresos se distribuirán de la siguiente manera. Es decir, los 6.295 millones de pesos que se tiene pensado recaudar se dividirá en gasto programable y no programable. El programable provee bienes y servicios, programas sociales y para la operación de las instituciones gubernamentales. El no programable se transfiere a entidades federativas y municipios, pago de deuda financiera, deuda a ejercicios fiscales anteriores y comisiones, saneamiento financiero y apoyo a ahorradores y deudores de la banca. Pues bien, el gasto programable de 2021 representa 73.4% y el no programable 26.6% del total de los segresos. La mayor parte del PEF 2021 será ejecutada directamente por el gobierno federal, o sea, 73.4%, de los cuales 27.5% será destinado a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas implementadas por el presidente de la república, mientras que la inversión pública será de apenas 6.8% y las participaciones a entidades y municipios disminuirá 6.4%. Es decir, los estados y municipios tendrán menos presupuesto para obras y servicios. Es un error destinar 27.5% del presupuesto a programas afines a entrega de apoyos directos, no porque no ayude a los que lo reciben, sino porque su impacto en la recuperación económica es mínimo. En este tipo de crisis, los expertos en economía proponen una política contracíclica, lo que significa invertir por parte del gobierno cuando no hay inversión. De esta manera se activarán las fuentes de empleo y las personas podrán acceder al consumo de los bienes necesarios. Por los datos arriba presentados, el gobierno de Morena apuesta exactamente a lo contrario. Parece no importarle mucho que al tercer trimestre económico de 2020, la economía mexicana ya suma seis trimestres consecutivos a la baja. Algo urgente se debe de hacer y se debe empezar por usar el PEF 2021 con criterio científico, no con la bondad cristiana del presidente que no saca de la pobreza para distribuir el presupuesto de manera eficiente y equitativa para todos los mexicanos.